Hola a todos, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga especialista en técnicas revisivas y constelaciones bambiales, autora también de cuatro libros. Hoy quiero hablaros de la importancia de hacer vuestro árbol genealógico. Algunos de vosotros os preguntaréis por qué es tan importante hacer el árbol genealógico. Porque os puedo asegurar que muchos problemas de pareja, de salud, de prosperidad, de la relación con el dinero, con el éxito, están causados por lo que han vivido nuestros antepasados y eso todo está en nuestro árbol genealógico. Son muchas las personas que vienen a mi consulta diciendo que siempre les ocurre lo mismo, que siempre eligen el mismo tipo de pareja que le hace sufrir, que siempre cuando están a punto de alcanzar el éxito no lo logran. Entonces, ante cualquier situación, siempre es fundamental investigar nuestro árbol genealógico. Porque existen algunas personas que piensan que lo único que heredamos son los rasgos físicos, la estatura, el color de pelo, el color de ojos, pero no es verdad. Heredamos no solo los rasgos físicos, sino también los rasgos de carácter. Tenemos una herencia que llamamos la herencia transgeneracional. Es aquella que trae hasta nosotros todo aquello que han vivido nuestros abuelos, bisabuelos, antepasados con los que tal vez ni hayamos conocido ni hayamos tenido ningún contacto. Pero todo lo que ellos vivieron nos va a repercutir a nosotros a través de esta herencia transgeneracional. Cuando investigamos en nuestro árbol genealógico podemos empezar a bucear en los hechos traumáticos que han vivido nuestros antepasados. Preguntaros si han vivido hechos de guerras, si ha habido suicidios en nuestro sistema familiar, si ha habido emigraciones. Todo esto nos va a condicionar en el momento presente. Toda la familia es un sistema y como cualquier sistema, está unido por unos vínculos invisibles de amor y cariño. Entonces nosotros vamos a establecer lo que se llama las lealtades. La lealtad es como un vínculo, un hilo invisible que me une a mis padres, a mis hermanos, abuelos y mis abuelos. Y hace que al estar vinculado yo quiera pertenecer a este sistema familiar y la manera de pertenecer es repetir los mismos hechos que ellos han vivido. Por eso, cuando alguien siempre tiene el matrón repetitivo hay que bucear en el pasado, porque esto es lo que se llaman las lealtades inconscientes. Yo hago lo mismo que ha hecho mi sistema familiar. Y la lealtad es en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo puedo ser leal al fracaso de mi padre de mi madre. Puedo ser leal a la frustración en la relación de pareja. Puedo ser leal a la enfermedad. Y no es algo que se decida conscientemente. Todo el mundo conscientemente quiere ser feliz, estar saludable, tener éxito y tener prosperidad. Pero esa lealtad inconsciente nos lleva a repetir patrones de dolor y sufrimiento. Cuando nosotros podemos investigar en los hechos que han ocurrido, vamos a liberarnos de estas lealtades. Pero ¿por qué se manifiestan? Porque nuestros antepasados nos han dejado como una herencia para que nosotros podamos liberarnos y así tener la vida que nosotros queremos tener. Yo os diría a todos que hagáis un árbol genealógico, que investiguéis en vuestra vida, porque os vais a sorprender. Va a ser como un trabajo súper bonito que os va a ayudar a ver por qué actuáis como actuáis. Porque de verdad somos mucho menos libres de lo que pensamos y estamos mucho más condicionados de lo que creemos por nuestro árbol familiar. Conocerlo nos lleva a sanarlo y a podernos liberar. Bueno, me despido, Lola de Miguel Campos, un fuerte abrazo para Espacio Público.